Gracias damos al Eterno, al Creador de los cielos y la tierra, por la manifestación de su amor en el corazón de los pastores en todo Tijuana. En fe, con gratitud, con acción de gracias, levantamos la vida de los pastores en Tijuana. Sus esposas, sus hijos, sus hijas, bendecimos la vida de los preciosos pastores que con denuedo proclaman el Evangelio del Reino en todo Tijuana. Oramos por el más grande avivamiento del Espíritu Santo en Tijuana. Gracias, Padre. Gracias por tu amor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu sabiduría, por tu revelación en la vida en el corazón de los pastores. Padre Eterno, Rey de toda gloria, Creador de los cielos y la tierra, en fe hablamos bendición a la vida, a los hogares, a las familias de los pastores en todo Tijuana. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por tu presencia en la vida de los pastores en todo Tijuana. Tijuana. Amén. Aleluya. Aleluya.